El mentor de esos que fue Germán Vicentini en ese momento como subsecretario de salud puso en marcha un ómnibus sanitario para llegar a los pacientes de los barrios más necesitados en donde todavía no había centro de salud y donde no había atención. Este ómnibus sanitario ha hecho un recorrido buenísimo, ha tenido muchos años de trabajo y lo que anunciamos ahora es justamente, habiendo llegado ya cumpliendo un periodo ya de más de 20 años de trabajo, con la necesidad de cambiarlo, con la necesidad de nuevas tecnologías, con la necesidad de una atención en mayor cantidad de barrios porque la ciudad ha crecido. Contamos que ya tenemos depositados 2 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud de la Nación para poder encarar la compra de un nuevo móvil sanitario adaptado a las necesidades actuales, con tecnología actual, para llegar a la mayor cantidad de barrios de la ciudad que todavía no tienen centro de salud y esto es una muy buena noticia. ¿Cuándo se cree que podrá estar? Tenemos 180 días de plazos para tenerlo en marcha. El doctor López y la subsecretaría de salud están trabajando ya para el armado de la licitación. Esto no es que está construido y se licitó, hay que armarlo. En Rafaela hoy vamos a tener 12 centros de atención primaria de la salud, de los cuales 4 son de los últimos 3 o 4 años. Y eso es importante que nos acalquemos. Durante muchos años no hubo una inversión en salud pública precisamente en esta estrategia de atención primaria. Y está diciendo que en estos últimos 4 años hay ya 2 funcionamientos, uno proyectado y otro que votamos un presupuesto para que en este lugar de la ciudad se proyecte otro, uno tiene un dato menor. Gracias. 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 Gracias.